Claro, que acá me habías dicho, ¿no? Del té, que acá se compraba el té. Sí, sí, y Lito también. Claro, sí, exacto. ¿Tartú? ¿Tartú? Maestro, ¿qué opina del tema? A mí me parece tristísimo, digamos, que la colonia artística tenga que depender de siempre del mecenazgo del Estado como para poder hacer esto. Porque en este caso, cuando a vos te ofrecen participar de esto, generalmente me parece que el artista tiene que levantar la mano y decir, sí, voy, participo. Ponele que te diga, cúbrame los gastos, pero ni siquiera te digo, ¿entendés? Pero están tan acostumbrados últimamente al cheque del Estado, que es la manera que tienen de sobrevivir. Pero no porque la industria esté mal, sino porque la gente también le está dando la espalda, digamos. También es cierto, digamos, hoy por hoy decís, bueno, yo soy un artista y hago X obra, teatro, música. La gente ya no te va a ver tampoco, eso es cierto. Hay una desconexión muy fuerte entre lo que está sucediendo con la colonia artística local y lo que le está sucediendo a la gente. No hay nadie que esté contando la época, no hay nadie que esté contando lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? El artista se da vuelta y lo único que tiene para sobrevivir es el Estado. Hace muchos años que pasa esto, pero ahora se nota claramente. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué dice el artista? Bueno, yo, bueno, mi tiempo, que esto que lo otro, y le extienden un cheque. Es un trabajo. Es un trabajo, pero en este caso era un homenaje, tatatá, ¿viste? Lo que se me mezcla ahí y lo que me hizo ruido, y ayer no quise hablar mucho del tema, porque ayer estaba enojado realmente, y le tengo yo mucho cariño a Laura personal, es cobrar, poner un homenaje de este sentido. No es un homenaje comercial, que qué sé yo, homenajeamos a Charlie García y hacemos un disco todos, y tiene un fin económico. Esto no tenía, nadie perseguía un fin económico, era un buen gesto, no sé, una forma de homenajear a las familiares y a los fallecidos también, pero a mí me hace ruido eso, ¿no? Cobrar por, es como que alguien cobre para ir a un homenaje, no sé, a los muertos en la AMIA. Claro, porque Ángel, no es lo mismo, lo que decía como Tartu, ¿no? No es lo mismo ganar un concurso que propone el Inca, por ejemplo, porque quiero hacer una película, que un homenaje, como vos estás diciendo y vos también. No, bueno, es una película homenaje a Patricia Sosa. Bueno, sí, vamos todos y cobramos. Claro, por eso recibís un préstamo. Y en este contexto, a mí ayer un montón, y lo vi también en los comentarios del corte que subimos, un montón de gente ponía, a mi papá no había, en el hospital donde lo atendieron, no había literal camas, otro no había oxígeno, otro no había, o sea, estamos en un momento tan delicado que decir, 40 mil pesos es poco, porque Laura un poco lo que dijo es eso, como fue el 10%, es poco, ¿no? Estamos hablando mucho, es como tan delicado. Es lo que cobra un médico residente, por ejemplo. Sí, sí, sí. 5 mil pesos.